En una de esas fiestas religiosas en la cual había danzas, bailes, canciones, comidas, bebidas y un calor y humo por todas partes en la fiesta de San Sebastián, mis padres me llevaron a esa fiesta y durante la festividad esta, en la multitud me perdí, me perdieron mis padres y desesperadamente me buscaban, pero yo de niño no sé, me he metido por todas partes lógicamente y mis padres me buscaban y fui encontrado o hallado por uno de los bailarines de la Diablada que me llevó en sus brazos, todo haciendo chistes, carcajeándose, riéndose y bueno todos los bailarines también festejaban esto, tener un niño en los brazos y entonces me llevaban por todas partes ahí durante la fiesta y un momento mis padres que estaban buscando todo se dieron cuenta que estaba yo con un miembro del baile de la Diablada entonces me encontró y bueno devolvieron al niño a mis padres, era yo y bueno yo pienso que eso se impregnó en la memoria en mi vida desde niño y es eso cuando veo un personaje mío parece que viniera de muy lejos de recuerdos de mi niñez y eso fue una gran experiencia y es así como muchas de las cosas de la vida cotidiana misma y de las fiestas, el Corpus Christi, el Inti Raimi todo eso se impregna en la vida de un artista y en mi caso lógicamente todo eso he logrado yo traer a la memoria, transmitirlo en formas y en colores y con imágenes que son creadas por mí me parece que en ese sentido estoy yo al servicio de mi pueblo y también al servicio de mi creatividad